...que va a venir señores en forma de tiro libre para el Club Nacional de Fútbol. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas que están en la zona de la media luna. Están buscando lo que puede ser, ¿por qué no? La apertura del score en el arco de la desierta tribuna Amtran. Llegamos a los 12 minutos de esta primera parte. A través de Fútbol Club, a través de Radio Fénix, a través del anime de CFM. Con todo lo que es el campeonato apertura de primera división. Estaremos reencontrando el próximo fin de semana, Dios mediante con actividad de la segunda división profesional. Si el señor Federico Alimá sí lo dispone. Le va a pegar ahora finalmente con la pelota al equipo tricolor para Diego Sabal. Saludos grandes para Fede. Le va a quedar finalmente el esférico con 1, 2, 3, 4, 5 voluntades. El equipo de Nacional en zona de media luna, Diego Sabal, que le va a pegar de pierna derecha. Mandar al centro, golpe de cabeza al primer palo. No va a llegar nadie. Jonathan Rodríguez remató. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! Jonathan Rodríguez en el centro que vino de Sabal. Intentó anticipar en el primer palo, Diego Rodríguez. Balón que terminó desviando el defensor Silveira. Y la calzó Jonathan Rodríguez con un gol de otro partido. Casi desde afuera del área, de la raya exterior del área. Pero todavía dentro de la misma para colocar de pierna derecha. Con un terrible zapatazo del Moreno. La apertura del score en 13 minutos. De esta primera parte está ganando el bolso. Montevideo City Torque 0, Nacional 1. Jonathan Rodríguez. Un gol de un jugador, la verdad, con una gran clase. ¿Quién dijo que los 13 son Jetta? No. El minuto 13 fue de gloria para Nacional. El tiro libre después de una falta que para mí no existe. La peina en el primer palo. ¿Quién? La peina el número 7, Martínez. La sacan por parte de la defensa de Torque. Y cuando la ve venir, se comienza a preparar para sacar el latigazo. Jonathan Rodríguez. Sí. El número 5 de Nacional. A los 13 pone a Nacional ganando 1 a 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Y ahora Torque quiere empatar rápido. Y ahora va a venir el remate, señores, para el Montevideo City Torque. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas. Celestes en el arco de la tribuna. Colombe quiere el empate del partido. 22 minutos de la primera parte centro. Sale desde el fondo para cabecear. Juan Ignacio Ramírez en faz defensiva. Contragolpe que busca Federico Martínez. Federico que viene. Palón bárbaro que viene para Diego Zabala. Pica habilitado Diego Zabala. Lo sale marcar Facundo Rodríguez. Viene Diego Zabala. Lo desestabilizó al número 22. Zabala que nace el segundo remate. ¡Gol! De Nacional Diego Zabala una corrida de más de 40 metros del número 22 que fue muy bien habilitado. Y picó a las espaldas de Facundo Rodríguez. Intentó desestabilizarlo. Facundo Rodríguez a Zabala no lo logró. Y tuvo tiempo para poder acomodarse ante la salida desesperada de Gursiaga. Y definir tranquilamente Zabala para aumentar la diferencia en la noche del cumpleaños. Quiere que sea fiesta tricolor. Pontevidó City Torquecero. Nacional 2. Diego Zabala el segundo gol de la noche tricolor. Aunque es domingo, abrió su unipersonal. Toda de él. A toda potencia. A toda velocidad. A toda técnica. Y esta es de Álvaro Gutiérrez. Porque a Zabala lo ponían por un lateral. Pero Álvaro Gutiérrez le dio la libertad para que se moviera por la zona central del campo. Y Zabala le está respondiendo. No solamente con rendimiento. También con goles. Un unipersonal notable del 22. Un verdadero golazo por la factura técnica y de potencia del Toro Zabala. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Y ahora señales el torquete de la carga va a Nacional. Puede venir el tercero. Se viene Federico Central. Medio cruza la área. ¡Colol! ¡Gol! 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 De Nacional llegó ingresando por la zona media cuando venía una muy buena intercepción del equipo Tricolor y el pase largo para la llegada de Federico Martínez que mandó al centro y por el medio patinó Fabricio Silveira y allí llegó nuevamente para marcar su impronta el goleador Juan Ignacio Ramírez que empujó a la pelota con arco libre para tratar de comandar la tabla de goleadores de este campeonato. Apertura partido liquidado en 35 de esta primera parte. Montevideo City Torque 0 Nacional 3 Juan Ignacio Ramírez que ahora sí está todo ritmo en el bolso. Y la jugada nace por el sector de la derecha. La pelota va para Martínez que siempre tiene velocidad, que siempre tiene precisión y metió la pelota al medio y ahí estaba el colo pero parecía que la despejaban los de Torque pero no la despejaron y le quedó el regalo al goleador y en la línea sólo tuvo que tocar con mucha sutileza para vencer la resistencia del arquero Gurusiaga para que Nacional liquide el partido en 35 minutos. Nacional 3 Torque 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Muy bien señores, se reinicen. Perdóname Nico porque el pase de Sabara viene para los aronas, el cuarto. ¡Gol! ¡Gol! El Nacional Juan Ignacio Ramírez en la noche del cumpleaños tricolor el once vuelve a marcar en una jornada que viene siendo fiesta total para los hinchas salvos. Balón largo que viene a las espaldas de Facundo Rodríguez y al centro por parte de Federico Martínez para que en el segundo palo apareciera otra vez Juan Ignacio Ramírez en la hora del primer tiempo. 4 a 0. Está ganando el Nacional al Montevideo City Torque. Es demasiada fiesta para Nacional. Es demasiado lujo para lo que ha mostrado futbolísticamente Nacional. La ventaja es grandísima pero lo cierto es que la efectividad de Nacional ha sido espectacular en la noche de hoy lo mejor elaborado por el sector de la derecha. Los centros de Martínez han sido fatales para la defensa de Torque y ha sido una fiesta para Juan Ignacio Ramírez que marca su segundo gol y es goleador de la apertura. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI Señoras y señores.